Buenas tardes a todas y a todos. Entonces, dando continuidad con el proceso de formación organizado por el Preifes para el Barrio, vamos a trabajar lo referente a tabla periódica. Hoy nos acompaña el profesor doctor en química Raúl Rodríguez. Entonces, cuando hablamos de la tabla periódica, tenemos que recordar como en todo proceso científico, fue el aporte de muchos investigadores. Los primeros intentos por organizar la tabla periódica fue en triadas, donde se consideraba que la masa atómica promedio correspondía a la masa del elemento intermedio de tres elementos seleccionados. Pero, lógicamente, esto no cumplió con los requisitos para poder dar una organización acertada. Más adelante, Newlands organizó las octavas, donde cada ocho elementos se repetía la periodicidad de las propiedades. También tuvo inconvenientes porque no todos los elementos cabían ahí. Y más adelante, en un primer congreso, Newlands, Dimitri, Ivano Wisman, Deliev y López Armeyer, presentaron cada uno por aparte una organización periódica. El uno basado en las propiedades físicas y el otro basado en las propiedades químicas. Y es más o menos el inicio de lo que hoy conocemos en esta organización de la tabla periódica. La tabla periódica, igual que todos los eventos que se dan a través de la historia, tiene mucho que ver con el desarrollo de momentos históricos, de guerra, de concesiones. Y ahí, esos científicos que eran avalados por los gobiernos de la época, ellos empezaron a hacer investigaciones y por eso muchos de los elementos que aparecen, aparecen con nombres de, si no es de países, es de científicos. Y esta es la estructura actual de la tabla periódica. ¿Cómo se organizó? Entonces, en las grandes convenciones químicas pudieron establecer que la tabla periódica, lo más correcto, donde daba espacio para incluso el descubrimiento de próximos elementos, era la organización por número atómico. Y es así como está organizada la tabla periódica. La tabla periódica consta de siete, siete periodos y de dieciocho grupos. Los grupos de la tabla periódica están organizados de acuerdo a sus propiedades. Una forma de organizarlas fue elementos representativos y elementos de transición. Dentro de los elementos representativos, son considerados todos los del grupo A, que son los alcalinos, los alcalinotérreos, los térreos, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, que en algún tiempo también se consideran como anfígenos, halógenos y los gases nobles. Recordamos que los gases nobles son los que tienen mayor estabilidad. Dentro de los elementos de transición, entonces está la familia del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, del hierro, del cobalto, níquel, cobre y zinc. Dentro de estos elementos de transición aparecen, separados de ellos, pero acá en este grupo, los lantánidos y los actínidos, que son considerados como tierras raras. La tabla periódica tiene cuatro regiones. La región S, que corresponde a los grupos 1A y 2A. La región P, que corresponde desde el 3A hasta el 8A. Les recuerdo que actualmente es desde 1 hasta el 18, pero entonces había esa forma como se organizaba y se denotaba. Los de la región D son todos elementos de transición y los de la región F, que están dentro de este, de transición, que son las de transición interna, como les hablaba, están los lantánidos y los actínidos. Esos son las regiones. ¿Cómo podíamos determinar nosotros un grupo o un periodo? Los periodos de la tabla periódica, que ya sabemos que son siete. Estos siete, entonces, ¿a qué corresponden? Si es del grupo A, o sea, si es del grupo A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, el grupo se determinaba sumando los electrones del último nivel de energía. Pero si eran del grupo, eso cuando eran del grupo A, cuando eran del grupo B, entonces se sumaban los electrones de los, ya no del último nivel de energía, sino de los dos últimos subniveles de energía. Entonces, cuando la configuración electrónica termina en S o en P, ya sabemos que es del grupo A y son elementos representativos. Si termina en D o en F, entonces ya son elementos de transición y de transición interna. La tabla periódica, el estudio dio para que se miraran unas propiedades periódicas de los elementos y cómo era que variaban. Dentro de las propiedades periódicas, encontramos la electronegatividad. Esta propiedad es muy evaluada por el IFES, porque esa tiene mucho que ver con la parte de los enlaces. Entonces, más adelante, en la otra sesión les van a explicar esto. Y la energía de ionización. Entonces, la electronegatividad, la energía de ionización, tienen el mismo comportamiento. Aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Es decir, que los más electronegativos son los del grupo 7, 7A, los halógenos. El carácter metálico varía. Son los más metálicos, los que poseen propiedades más metálicas, son los del grupo 1A y 2A. En los grupos, ya sabemos que los gases nobles, los halógenos, los carbonoides, nitrógenoides, estos tienen, son no metales. Y algunos de estos son metaloides. Entonces, el carácter metálico, los más metálicos, son los del grupo 1A y 2A. Todos los elementos de transición y de transición interna, que son las tierras raras, son elementos metálicos. Y el único metal líquido, ya sabemos que es el mercurio. Acá están los 18 grupos y los 7 periodos. Entonces, recuerden siempre que los grupos tienen que ver con los electrones en el último nivel de energía. Cuando nosotros hablamos de la configuración electrónica, tenemos que mirar cómo se distribuyen los electrones en sus diferentes niveles y subniveles de energía. Entonces, recordemos que hay 7 niveles que se designan con las letras K, L, M, N, O, P y Q. Son 7 niveles de energía. Y existen también 4 subniveles de energía. Los subniveles de energía S, P, D y F. Y cada uno de esos subniveles tiene un máximo de electrones. S tiene un máximo de 2, P tiene un máximo de 6, D tiene un máximo de 10 y F tiene un máximo de 14 electrones. ¿Cómo puedo hallar esa distribución electrónica? Para yo saber cómo están distribuidos los electrones, tengo que mirar el número atómico. Vamos a mirar un ejemplo. Para el flúor, el número atómico es 9. La forma de llenado de los electrones no es horizontal. Es en forma de triángulo. Entonces, la dirección de la flecha me indica el orden de llenado. Entonces, puede que se llenen primero unos subniveles que otros. Entonces, para 9. 1 S, 2 termina acá. 2 S, 2 termina acá. 2 P, 6. Entonces, 2 y 2, 4 y 6, 10. Pero el número atómico es 9. Entonces, coloco únicamente hasta 5. Ya sé que P puede llegar hasta 6. Entonces, P, 5. Si el número electrónico... Ahora, si el número atómico del hierro, el hierro es 26. Entonces, lo mismo. 1 S, 2, 2 S, 2, 2 P, 6, 3 S, 2, 3 P, 6, 3 P, 6, 4 S, 2, y 3 D. Me faltan 6. Entonces, 3 D, 6. Solo debo llegar hasta donde corresponde. Esta es la forma de llenado para la configuración electrónica. De configuración electrónica, ustedes van a encontrar varios ejercicios que les va a evaluar el IFES. Entonces, unas veces le va a preguntar sobre el método Kernel y otras veces le va a preguntar sobre los iones. Entonces, si pierde electrones, ya sabemos que debemos restar. Si gana electrones, entonces ya sabemos que debemos sumar electrones. Entonces, el compañero Raúl, ahorita más adelante, les va a explicar eso. El método Kernel. ¿Qué significa eso? Cuando nos dan un número atómico y nos dicen que lo expresemos en el método Kernel, yo me tengo que ubicar en la configuración electrónica del gas noble anterior. Entonces, por ejemplo, acá el número atómico es 26. Entonces, el gas noble anterior a 26 es el argón, que es 18. Entonces, dentro de paréntesis se escribe el símbolo del argón. Es decir, que aquí, hasta este momento, van 18. 18. Después de acá, debo completar mi configuración electrónica. Entonces, mi configuración electrónica sigue. Acá iba 18 y 2, 20. Entonces, 4S2 y 3D6. Entonces, esta es mi configuración electrónica, teniendo en cuenta el método Kernel. ¿Qué pasa con el hierro? El hierro terminó en D. Como terminó en D, es un elemento de transición. Si hubiera terminado en F, era de transición interna. Pero como terminó en D, es un elemento de transición. ¿A qué región corresponde? Entonces, las regiones de la tabla periódica. Está la región P, la región S, S, los dos primeros, P, la región D y la región F. Entonces, recuerden, si termina en D, es de la región D. Es un elemento de transición. Si termina en F, entonces es un elemento de transición interna. Si a mí me dan esta configuración electrónica, y con esa información me piden de qué grupo es, ¿qué hago yo? Como terminó en D, y debo determinar el grupo, sumo los electrones del último subnivel de energía. Entonces, acá me da 2 más 6, 8 electrones. Entonces, es del grupo 8B. Es un elemento de transición. Región D. Ahora, si me piden el periodo, el periodo es el último nivel de energía. Acá el último nivel de energía es 4. Entonces, este elemento hierro es del periodo 4. Eso para los elementos que son de D, en este caso. Miremos ahora cuándo son del grupo A. Esta mañana podríamos mirar la estructura de Lewis, ¿cierto? El Lewis nos dice el número de electrones que tiene cada elemento dependiendo del grupo. Entonces, la configuración electrónica es S1, 1S1. 1 quiere decir que es del grupo 1A. Este es un elemento representativo. Acá, me la están dando en forma de kernel. ¿Cómo hallo el grupo? Entonces, 2 más 5, 7. Es del grupo 7A. Este también es un elemento representativo. ¿Cómo usé yo? Porque termina en S o en P. Recordamos que cuando un elemento se une con otro elemento, busca su estabilidad. Y como esta mañana mencionaba el profesor Edgar, la estabilidad se logra cuando alcanza la configuración de gas noble. Entonces, acá se comparte. Entonces, E1, S2. ¿Dos es quién? Es la estructura del helio. Acá es la estructura ya del argón. ¿A qué grupo pertenece? Entonces, al grupo 2 más 6, 8A, gas noble. ¿Y a qué periodo? Periodo 3. ¿3 por qué? Porque es el último nivel de energía. Acá periodo 1, que es el último nivel de energía, es 1. Y la región, lo que termina, esta región es P y esta región es S. Perdón, profe. Dicen algunos compañeros y compañeras que sienten que tal vez la presentación va un poquito rápido. Entonces, ¿qué tal si explicamos esta diapositiva? Creo que tienen dudas. Ajá. Listo. Bueno, entonces vamos a ir. O la configuración. ¿Me retrocedo a la configuración o...? Pensaría que mejor desde la configuración. Muchas gracias. Bueno. Bueno, la configuración electrónica. La configuración electrónica es la forma como se distribuyen los electrones en los diferentes niveles y subniveles de energía. Los niveles son 7. Y corresponden a las letras K, L, E, B, N, O, P y Q. Y los subniveles son 4. Corresponden a S, P, D y F. Cada subnivel tiene un número determinado de electrones. Entonces, el subnivel S tiene 2 electrones de valencia. Hasta 2 electrones, ¿no? Puede ser S1 y S2. El nivel P tiene 6 electrones de valencia. El nivel D hasta 10 electrones. Y el nivel F hasta 14 electrones. ¿Cómo hallo la configuración electrónica? Entonces, la debo seguir el llenado de acuerdo a la línea. Arrancamos. 1S2. 1S2. Termino acá, nos vamos acá. 2S2. 2S2. Terminamos acá. Acá vamos a 2P6. Pero con P6 se me pasa el número atómico. Les recuerdo que la configuración electrónica va con el número atómico. Entonces, acá era 2 más 2, 4, más 5, 9. ¿Qué puedo decir de esta configuración electrónica? Como terminó en P, es de la región P. Porque la tabla periódica tiene 4 regiones. S, P, D y F. Entonces, el elemento pertenece a la última que aparece. Acá aparece P. Entonces, es de la región P. Acá aparece D. Entonces, es de la región D. ¿A qué grupo pertenece? Entonces, si termina en S o en P, yo determino el último nivel de energía. En este caso, el último nivel de energía es 2. Es decir, que el periodo es 2. Y la suma de los electrones, 2 más 5, 7. Me quiere decir que este elemento flúor es del grupo 7A. ¿A por qué? Porque pertenece, porque la configuración termina en P, es de la región P. En el caso del hierro, fíjense que el hierro termina en D. Entonces, ya no es un elemento representativo. Ya es un elemento de transición, porque terminó en D. Entonces, el periodo es el último nivel. Entonces, el último nivel es 4. Entonces, este grupo, perdón, el hierro es del periodo 4. ¿Cómo determino el grupo? Ya no puedo únicamente ubicar el último nivel de energía, sino los dos últimos subniveles de energía. Y sumo los electrones. Entonces, 2 más 6 me da 8. Es del grupo 8B. ¿D por qué? Porque terminó en D. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, señora. Cuando se presenta la configuración electrónica, que esto sí lo ha evaluado el IFES en varias oportunidades, les dicen, les hablan del método kernel. ¿Qué significa eso? Es expresar la configuración electrónica basados en los gases nobles. Entonces, ¿qué gas noble tomo? El gas noble anterior al número atómico del elemento que me están dando. Acá, Z igual a 26. Entonces, el anterior a 26 es 18. O sea, la configuración electrónica de quién? De largón. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Completo. Es 26. Hasta aquí llevo 18. Hasta aquí, 18. Entonces, continúo. Entonces, falta el 4S2. Y ¿quién más me falta? El 3D. Pero no más 6, porque es hasta 26. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Bueno. Sí, señora. Entonces, sumamos. Si yo quiero saber de qué grupo, 2 más 6, 8 electrones, de los dos últimos subniveles, porque este es un elemento de transición. Acuérdense que si termina en D o en F, son elementos de transición. ¿De qué región? De la región D. El elemento de transición. Acá quedó mal. Región D es. ¿Sí? Esta es el método Kerle. Este es un elemento de transición. Ahora, miremos. Cuando nosotros hacemos reaccionar, en este caso, el hidrógeno, acá esta representación es de la estructura de Lewis. Es del grupo 1, tiene un electrón de valencia. El cloro es del grupo 7, tiene 7 electrones de valencia. Les recuerdo que los electrones de valencia son los electrones de la última K. Si yo tengo 1, entonces será 1S1. 1, quiere decir que es del grupo 1A y del periodo 1. Recuerden que el nivel de energía me da el periodo. Para el cloro, entonces me la dieron en la forma Kerner. ¿Qué periodo es? Entonces, el periodo es el último nivel de energía. En este caso sería 3. Y el grupo, como terminó en P, sumo los electrones del último nivel de energía. Y acá el último nivel de energía es 3, 2 más 5, 7A. Cuando ellos se unen, ustedes ya conocen, que buscan estabilidad. Y la estabilidad se consigue cuando adquieren la configuración de gas noble. Acá es de la región S y acá es de la región P. Y el periodo es el periodo 3. Acá queda un error. Acá región S, representativo. Y acá región P, representativo. Periodo 3 porque es el último nivel. Periodo 1 porque es el primer nivel. Los números cuánticos. Hay cuatro números cuánticos. El cuántico principal, que corresponde al nivel energético. El cuántico secundario, que corresponde a la forma del orbital. El cuántico magnético, que corresponde a la orientación espacial. Y el spin, que es el spin del electrón. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Qué es esto? Si, por ejemplo, mi configuración electrónica terminó en 4P4. El 4, este 4, corresponde al último nivel de energía. Entonces, ese es mi cuántico principal. Para P, el cuántico secundario es 1. Perdón, L. Se denotan con la letra L. Y es igual a 1. Entonces, ese va a variar desde menos L hasta L. Desde menos L. Entonces, si vale 1, será menos 1, 0 y más 1. Que eso es el cuántico magnético. ¿Cómo va la orientación? Entonces, como es P, P tiene 6 electrones. Yo coloco menos 1, 0 y más 1. Y voy distribuyendo los electrones. Entonces, en la misma dirección. 1, 2 y 3. Pero es hasta P4. Entonces, ya empiezo en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que acá la orientación es de menos 1 medio. Si hubiese quedado hacia arriba, entonces ese cuántico spin sería positivo y sería más 1 medio. Solo puede tener esos dos valores. Menos 1 medio y más 1 medio. Acá están para 1S. Entonces, el nivel 1. El L, que es el cuántico secundario, 0. El magnético, 0. Y la orientación, más 1 medio o menos 1 medio. Y, recuérdense, más 1 medio si la dirección queda hacia arriba. Menos 1 medio si queda hacia abajo. El máximo de electrones es 2. Y aquí para cada nivel de energía. Entonces, para 2P, por ejemplo, menos 1, 0 y más 1. Para D, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poder identificar de los números cuánticos. ¿Preguntas? Profe, por decir, el número de electrones, por decir respecto al número de electrones máximo. O sea, si nosotros tenemos 6 electrones, entonces, cuántos, prácticamente, cuántos procedimientos debemos hacer para, o sea, si menos 1 medio y más 1 medio. O sea, si hace la mitad, o sea, si hacen 6 líneas también. ¿Si llega hasta 6? Sí, señora. Recuerde, cuando es P, P, entonces, tiene menos 1, 0 y más 1. Si llega hasta 6, entonces, sigue completando acá. Fíjense que empezamos 1, 2 y 3, hacia arriba. Ahora, como es hacia abajo, P4, es hacia abajo. Si hubiese sido P5, hacia abajo. Si hubiese sido P6, hacia abajo. ¿Sí? Recuerde que P tiene hasta 6 electrones. Entonces, acá la orientación, usted va completando. ¿Sí le quedó claro, hija? Sí, señora. Bueno, preguntas. Entonces, le damos el espacio al profesor Raúl, quien va a explicar unos ejercicios que han salido en el IBS. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Profe, donde dice cuántico secundario, esa partecita fue la que no entendí. ¿De dónde salió? ¿De dónde es que sale? El cuántico secundario es la forma del orbital. Dependiendo del nivel, dependiendo del nivel, entonces existe ese número cuántico secundario. Si el nivel es 1, el cuántico es 0. Si es 2S, entonces es 0. O sea, que para S es 0. Para P, si es 2P, 1. Otra vez, para S, 0. Para P, 1. Para D, 2. ¿De cuánto a cuánto varía el magnético? Entonces, el 4 magnético valdría desde menos L hasta L. Si acá vale 2, entonces será menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer su distribución en la forma del spin. Pero entonces acá ya no sería 3, como en el caso de P. Fíjese que en el caso de P, siempre son menos 1, 0 y 1. En el caso de D, entonces era menos 2, menos 1, 0, más 1 y 2. ¿Por qué? Porque D tiene 10 electrones. Y cada uno puede alojar hasta 2. Para la orientación, que en ese caso, dependiendo, si queda hacia arriba, si queda hacia arriba, vale un medio. Si queda hacia abajo, vale menos un medio. Ok, profe, sí, excelente. Sí, la única, el único detalle era ese, pero ya lo entendí. Ahí está la tablita y está a su respectiva. Exacto. Gracias, profe. Bueno. Buenas, para que me conozcan, soy Raúl Rodríguez, trabajo en Caramanga y pues estoy trabajando en este proyecto con mucho gusto, con mucho deseo de que ustedes ingresen a la universidad. Ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, suena. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces estoy pues encantado de estar trabajando en este proyecto bastante altruista que promueve prácticamente la conciencia y necesidad de una educación pública de calidad y que sea gratuita para toda la ciudadanía. Nosotros estamos aportando también nuestro trabajo de manera voluntaria como trabajo voluntario. Entonces, queremos, disculpen, no me pasa la diapositiva. Ah, ya. Entonces, bueno, aquí como ya saben ustedes, la estructura de la prueba no discrimina abiertamente entre biología, física y química, sino que en términos generales se presenta como una prueba de ciencias naturales y algunas preguntas vienen relacionadas con química, otras preguntas vienen integradas. Ciencias naturales, a veces con biología, química o a veces física y un poco de química y lo que tiene que ver con el desarrollo de pensamiento científico también vienen un conjunto de preguntas de ese tipo. Bueno, nosotros vamos aquí a dar algunos ejemplos. Digamos que tengo una organización de las diapositivas, pero quisiera aprovechar mejor la explicación de la profesora Ana y abordar primero aquellas preguntas que están relacionadas con, por ejemplo, la configuración electrónica. Me permite un momentico, las busco para poderlas presentar. Entonces, aquí tenemos una pregunta tipo examen de estado, hay que decirlo y los muchachos deben, todos deben tener claro que permanentemente las pruebas de estado están modificando la estructura de cada una de las preguntas. Las pruebas más recientes demandan del estudiante que desarrolle las habilidades fundamentalmente lectoras y del pensamiento. Es decir, que el estudiante sepa leer, sepa identificar, por ejemplo, sepa leer una tabla, una gráfica, sepa leer un texto, un párrafo, extraer la información más importante, comprenderla y posteriormente poner esa información al servicio de la solución de un problema que es el problema que la misma pregunta le ofrece. En ese sentido, la prueba tiende más a desarrollar esas habilidades más allá de evaluar en el estudiante la capacidad para memorizar algunas informaciones. Preferible en el caso de la prueba de estado más recientes es que el estudiante desarrolle la habilidad para administrar y manejar la información que está contenida en cada una de las preguntas. En ese sentido, por ejemplo, esta pregunta es una pregunta creo que anterior al 2010 y dice voy a leerla apenas, esto que acá estoy presentando es el contexto de la pregunta, es decir, la información que el estudiante debe leer, comprender, desimprar, muy probablemente sacar algunas conclusiones, inferir y con base en esas inferencias y conclusiones, deducciones, buscar resolver una situación, un problema que viene incluida dentro de la pregunta. Entonces, leemos. El ejercicio que quiero proponerles a ustedes es voy a desarrollar la lógica de un conjunto de preguntas y la invitación es a que ustedes también hagan ese ejercicio, si no alcanzamos a hacerlo acá, lo puedan hacer con algunas otras preguntas que ustedes puedan acceder al banco de preguntas que este mismo proyecto les está ofreciendo. Aunado a eso, en los enlaces que se les van a entregar, tenemos unos ejemplos de cómo resolver este tipo de pregunta. Entonces, vamos a leerlo. El siguiente esquema representa parte de la información que contiene la tabla periódica. Parte de la información que contiene la tabla periódica. Resalte, observe que el examen de estado no le está pidiendo que memorice la tabla periódica. Se la presenta a usted para que usted la analice y vemos. Entonces, en esta información tenemos el símbolo del elemento, no necesita usted saberlo, solo leerlo, comprenderlo, símbolo del elemento, en la parte superior derecha, el número de electrones del último nivel energético, relacionado con la charla de la profesora Ana, esto también corresponde al número de electrones de electrones de Valencia, electrones de Valencia, y en la parte inferior derecha aparece un concepto nuevo, que es el concepto de electronegatividad. Si revisamos la tabla periódica, obviamente, que nos ofrecen, vemos los símbolos, por ahora no necesitamos saber qué tipo de elemento es, yo como químico muy probablemente lo reconozco, también, por ejemplo, tenemos en estos elementos el número de electrones del último nivel de energía, ¿de acuerdo? Y la electronegatividad en la parte inferior. Entonces, cuando nos presenten estas gráficas, lo que uno, lo que el estudiante debería identificar es aquellas secuencias y aquellas tendencias que pueda tener la información contenida en la tabla. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el número, en el número de electrones de Valencia de este primer grupo, primer grupo, grupo uno, vemos que todos los elementos de este grupo tienen un electrón de Valencia, es una coincidencia. Si revisamos el segundo grupo, vamos a enumerarlo de acuerdo a la numeración más reciente que es del uno hasta el dieciocho, si revisamos el segundo grupo, observamos que tenemos dos electrones en el último nivel de energía para todos los elementos que están en este grupo. Si revisamos aquí en los elementos representativos, este grupo que en realidad sería el grupo trece, tiene tres electrones, el grupo catorce, tiene cuatro electrones, observe, cuatro electrones del grupo catorce, aquí no hay información, yo podría pensar que este elemento que no lo conozco inicialmente también tendría tres electrones en su último nivel de energía y si vemos en el grupo número quince, el grupo del nitrógeno también ahora tiene cinco electrones, todos tienen cinco electrones en su último nivel energético y así sucesivamente el oxígeno tiene seis, el siguiente tiene siete electrones y el león tiene ocho electrones. Observe que estoy revisando una cierta regularidad en términos verticales y que yo puedo concluir que todos los elementos que tienen el mismo grupo o que están en el mismo grupo vertical tienen igual número de electrones en su último nivel de energético y puedo comprobar esa información está contenida ahí en esa tabla. Yo puedo revisar otro tipo de regularidades presentes en esta tabla y ahora vamos a hacer la revisión de manera horizontal. Vamos para ver qué encontramos veamos de manera horizontal vemos por ejemplo que en el caso del número de electrones este tiene un electrón en su último nivel energético el helio tiene dos si nos vamos para el siguiente periodo que observamos que el li no importa que no recuerde el nombre el litio tiene un electrón en su último nivel de energía o el nivel energético el siguiente tiene dos el siguiente tres cuatro cinco y así sucesivamente si nos vamos para el cuarto el tercer nivel revisamos que el sodio tiene uno el siguiente elemento que es tiene dos el siguiente el electrón el elemento que no tenemos el nombre no sabemos cuál es no necesitamos saberlo muy probablemente tiene tres electrones en su último nivel energético el siguiente que es el silicio cuatro y así sucesivamente hemos hecho análisis de las tendencias en la tabla periódica teniendo en cuenta el número de electrones del último nivel energético podríamos hacer lo mismo con la electronegatividad por ejemplo veamos la electronegatividad en este grupo vertical sería 2.1 1.0 0.9 0.8 estamos hablando de la electronegatividad en el grupo del boro pues observe que aquí va disminuyendo la electronegatividad estoy presentando una tendencia a la disminución de la electronegatividad en el primer grupo perdón perdón tienen una pregunta Joshua adelante de acuerdo disculpe profe no que pues quería decir que pues la conclusión sería que también va aumentando porque por ejemplo tanto el número de electrones del último nivel energético y tanto la electronegatividad hacia la derecha aumentando eso es lo que estoy viendo si nos posicionamos en el litio 1.0 después el otro 1.5 el otro 2.0 2.5 y va en 5 abajo está el sodio y va aumentando de 3 en 3 de acuerdo excelente quería que me corrigiera por si estaba equivocado no 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 está muy bien exactamente de eso se trata esta preparación que en últimas lo que usted hizo y que yo les estoy proponiendo también es que se haga un análisis de la información contenida en el contexto en este caso usted descubrió analizando los datos que la electronegatividad se incrementa en cada si esto es el periodo en cada periodo se incrementa de izquierda a derecha y casi que en todos los periodos podrían haber excepciones sí pero en general esa es la tendencia de la información que nos están presentando en esta tabla yo puedo predecir que la electronegatividad por ejemplo del criptón podría ser superior a 2.9 tengo dudas ¿sí? porque no me están dando la información de la electronegatividad de este grupo que es el grupo de los gases nobles pero sí sí puedo decir por ejemplo que el elemento que está aquí que no me dicen el nombre muy probablemente tiene una electronegatividad menor que 2.0 que es la que está a la derecha y también menor que 1.8 que es la electronegatividad del líquido y estoy haciendo una serie de predicciones con base en la información que ya me ha sido suministrada en la tabla por ejemplo en el caso de este elemento que nosotros desconocemos su símbolo y también su electronegatividad pudimos predecir que tenía 3 electrones en su último nivel de energía muy probablemente estamos hablando de tendencias pero con base en la información contenida en la tabla yo puedo afirmar que probablemente el número de electrones de su último nivel de energía de este elemento es 3 bueno entonces esa es la primera etapa en el que se le quiera al estudiante que haga un análisis de toda la información contenida en el contexto y el contexto es esta parte que tenemos que estamos mostrando ahora vamos a ver parte del denunciado simplemente hice fue lo que hice fue partir la pregunta en tres secciones esta es la segunda sección si se tienen en cuenta que los elementos que quedan ubicados en un mismo grupo aquí podemos subrayar porque nos están preguntando por un mismo grupo presentan disculpe presentan propiedades químicas semejantes es válido afirmar que forman parte de un grupo los siguientes elementos ojo entonces que pasa el estudiante podría tener una duda los grupos son verticales o los grupos o los grupos son horizontales bueno si ya tiene un conocimiento previo de la tabla periódica pues ya sabe que en realidad los grupos se organizan de manera vertical disculpe vertical y los periodos periodos de manera horizontal es decir siguiendo el orden hacia la derecha estamos organizando los periodos en el en el enunciado se me consulta sobre si se tiene en cuenta que los elementos que quedan ubicados en un mismo grupo presentan propiedades químicas semejantes es válido afirmar que forman parte de un grupo los siguientes elementos ese es el análisis del contexto de esta pregunta ahora vamos a ver cuáles son esos posibles elementos esos posibles elementos espérame un momento no me quiere salir ah ya se me fue acá entonces cuáles son esos posibles elementos entonces ve ve boro lo buscamos está aquí disculpe la mayoría dice que es la c pero entonces sí listo entonces por ejemplo el boro gracias el boro ve el el carbono y el nitrógeno nitrógeno entonces ojo por ejemplo el boro tiene tres electrones en su último nivel de energía el carbono tiene cuatro el nitrógeno tiene cinco la electronegatividad va incrementando entonces si tienen propiedades semejantes uno podría pensar que el número que la electronegatividad sea semejante lo más semejante posible y que en el caso de el número de electrones de su último nivel de energía sea podríamos decir lo más semejante posible en este caso sería tres cuatro y cinco veamos la segunda opción nitrógeno azufre y bromo vamos a subrayar nitrógeno que es este azufre y bromo qué tan semejantes son número de electrones de su último nivel de energía cinco en el caso del nitrógeno en el caso del azufre seis y en el caso del bromo siete también hay un incremento del número de electrones de su último nivel de energía en comparación con la opción A y también hay una diferencia relativa en relación a la electronegatividad de estos tres elementos la mayoría dijo que la C revisemos berilio magnesio y calcio observe es interesante el berilio tiene dos electrones en su último nivel de energía el magnesio tiene dos y el calcio tiene dos hay mayor nivel de similitud entre ellos tres en relación con su último nivel de energía cuando se compara con la opción A y la opción B y ahora revisemos la electronegatividad 1.5 en el caso del berilio 1.2 en el caso del magnesio y 1 en el caso .0 en el caso del calcio o sea como ustedes se han notado se parecen más entre sí esos tres elementos y veamos el caso del litio sodio y berilio litio un electrón en su último nivel de energía berilio dos electrones el sodio berilio dos electrones y el sodio tiene un electrón en su último nivel de energía de acuerdo con lo que ustedes están planteando en el chat los que están en el mismo grupo son berilio magnesio y calcio pero observen puede ser es importante resaltar esto pudo ser que los estudiantes no supieran a qué se referiría a qué se refería el grupo cuáles grupos son si horizontales o verticales sino que aquí nos dan una una particularidad una propiedad de esos grupos y es que presentan propiedades químicas semejantes y lo que se puede inferir es que las propiedades químicas semejantes están relacionadas con dos propiedades que nos han ofrecido en la tabla y es el número de electrones del último nivel de energía y la electronegatividad esta es una pregunta bastante interesante porque de alguna manera nos permite ver que es necesario hacer un análisis bastante con bastante esfuerzo con bastante minuciosidad del contexto y si lo hacemos de esta manera inclusive desconociendo algunos conceptos de la química nosotros racionalmente podemos llegar a encontrar la respuesta correcta bien no sé si haya alguna duda compañeros podemos revisar otra otra pregunta vamos a vamos a revisar otra pregunta que esté relacionada con la tabla periódica por ejemplo esta que creo que fue abordada también esta mañana para que los estudiantes analicen el contexto y observen algunas regularidades en ese contexto que es la tabla periódica entonces nos gustaría que algún estudiante pueda identificar algunas regularidades o tener algunas conclusiones con base en la información contenida en la tabla por ejemplo que podemos percibir del número atómico de la tabla profe pues que se saltaron prácticamente porque se supone que la tabla es incompleta entonces aquí estoy viendo un ejemplo donde dice 12 si seguimos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 entonces pues yo creo que no debería ser así porque se supone que la tabla es incompleta bueno ahí hay una una análisis interesante es muy poco probable aunque si he encontrado en muchas de las preguntas del examen de estado prácticamente solo una o dos tiene errores de algún tipo si primero eso o sea quiero decir es no es correcto suponer que hayan errores en la tabla en la información que me presenta o sea lo más probable es que no hayan errores eso le sugiero a todos los estudiantes lo segundo es independientemente de que de pronto no es la tabla que nosotros conozcamos lo importante es analizar la información que está contenida y hacer un esfuerzo por comprenderla si en el caso del número atómico observe lo siguiente en la parte izquierda tenemos el H que es ya sabemos que el H es el hidrógeno entonces tenemos el H me dice número atómico uno vamos a ver cuál es la regularidad si seguimos de manera horizontal el siguiente sería el dos nos podemos retornar el siguiente es el tres luego el cuatro número atómico cuatro luego cinco observe grupo uno a grupo ocho a grupo dos a tres a cuatro a cinco a seis a siete a no interesa que esta sea la la nomenclatura antiguo nosotros la analizamos como tal de acuerdo entonces continuamos litio li tiene número atómico tres beribio cuatro boro cinco carbono seis nitrógeno siete que podemos observar que el número atómico se incrementa de izquierda a derecha en unidades discretas hasta llegar al número diez por ejemplo en el caso de el grupo ocho a y se retorna nuevamente al grupo uno a entonces tenemos el sodio once doce pasamos acá aquí debería ser trece ya estoy planteando una hipótesis ya estoy prediciendo prediciendo predeciendo cuál es el número atómico de este elemento observe aquí está cuatro y aquí cinco por tanto si aquí es hay es una unidad que se incrementa aquí podría yo pensar que también se incrementa una unidad si aquí el número atómico es doce entonces aquí sería trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho aunque no tenga la tabla periódica aunque no tenga la información si usted coge una tabla periódica se dará cuenta que va a coincidir pero suponga que usted no la sabe entonces usted con la información que ya tiene ahí a disposición puede inferir o puede plantear la posibilidad de que este número atómico de este elemento sea si este es doce este sería trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho y dieciocho entonces este sería el que queda debajo del se me bloqueó se me bloqueó el el que queda debajo del sodio sería diecinueve veinte veintiuno veintidós sucesivamente sucesivamente y aquí ya me dan el treinta yo podría pensar que este es el treinta y uno porque observe que siempre va incrementándose de uno en uno y así sucesivamente que es lo que se ha identificado una secuencia ahora les sugiero que haga que hagan el mismo análisis en relación con la por ejemplo electronegatividad en el grupo uno a que se puede concluir observando los valores de electronegatividad en el grupo uno a si alguien quiere participar puede repetir la pregunta otra vez por favor analice la electronegatividad está viendo mi cursor cierto la electronegatividad la electronegatividad es el valor que está que lo ubican debajo del número atómico entonces revise la electronegatividad de todos los elementos del grupo uno a sigue alguna tendencia que disminuyen de arriba abajo ajá por ejemplo que disminuye de arriba hacia abajo uno dos punto uno uno punto cinco uno disculpe cero punto nueve cero punto ocho cero punto ocho y así usted ya se dio cuenta que hay una tendencia a disminuir de arriba hacia abajo será que eso ocurre por ejemplo en el grupo tres a no está aumentando no exactamente no exactamente en esta tabla no exactamente con esta información veamos el grupo siete a disminuye disminuye de acuerdo ahora veamos el grupo tres b entonces observe que nosotros estamos haciendo análisis de las tendencias que me ofrece la tabla el grupo tres b uno punto tres uno punto tres uno punto tres uno punto tres que hemos confirmado que en la mayoría de los casos la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo en el caso de la electronegatividad podemos hacer el mismo análisis para el caso del radio del radio atómico que es un valor que se toma en cuenta cuando hablamos del tamaño del ato que podemos observar con el caso del tamaño atómico el radio atómico en los elementos del grupo 1A se disminuyen confirmo uno punto cincuenta y cinco el radio atómico el radio atómico es como irregular si ya 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 un momentico eh observe el radio atómico aquí no aparece aquí uno punto cincuenta y cinco uno punto nueve tiende a aumentar o sea yo puedo lanzar una hipótesis de que el fru el fru el francio puede tener un radio atómico mayor que el elemento que está inmediatamente encima de él analizando las tendencias sí o sea es fácil concluir eso muy probablemente el francio tiene un tamaño radio atómico mayor que es el elemento que está en el periodo anterior revisemos acá bueno aquí no me ofrecieron esa información no me la ofrecieron acá en el grupo siete a tampoco me ofrecieron esa información de acuerdo ese es el análisis que se le invita a que cada uno de nosotros hagamos de la información del contexto si ese ejercicio sí Raúl disculpe aquí hay un estudiante que quiere que le explique cómo es la relación entre el radio atómico y el tamaño el tamaño digamos que el radio una forma de hablar del tamaño atómico el átomo se considera una esfera como si fuese una esfera y una propiedad de las esferas es que tiene radio el radio ¿sí? entonces para hablar de tamaño atómico lo más fácil es determinar una variable que es el radio atómico es decir la distancia entre el centro y algún punto sobre la superficie de esa esfera no sé si eso esa es la la pregunta me gustaría escuchar si si esa si es en ese sentido la pregunta bien le agradezco Ana si contesté a la estudiante que está revisando el chat bien entonces analizamos el contexto y la idea es que el estudiante analice con cierto detalle el contexto y observe que lo que estamos haciendo es haciendo un proceso de lectura en este caso de lectura de una tabla de lectura de imagen de lectura de una información y con base en la información que estamos analizando podemos hacer predicciones podemos hacer sacar conclusiones es exactamente eso lo que demanda el examen de estado del estudiante ahora revisemos a bueno no tengo la pregunta bueno ustedes pueden contestar cuál podría ser acá la mayoría de los estudiantes dicen que la 48 si hay alguien que pueda explicarnos por qué porque aumenta de izquierda a derecha ajá vamos a ver cuál es el cambio todos saben que el cambio es este cierto bien por lo menos entonces aumenta de izquierda a derecha me puede explicar con más detalle es el número atómico es el numerito que va arribita que ya alcanza a ver cómo aclaría entonces en los tres punticos faltan 7 sí faltan 7 y se cuenta el CD ya sería el 8 entonces se cuenta desde el 40 que es el ZR no sé qué elemento es ajá entonces se cuenta de 40 41 42 hasta llegar al CD excelente lo que digamos que usted llegó a esa respuesta de 28 pasó a de 22 pasó a 30 sumaron 8 unidades quiere decir que aquí hay 8 elementos de 40 deben haber los mismos 8 elementos pasa al 48 la respuesta es tenía usted que saber de memoria cuál era el número atómico del cambio la respuesta es no fue analizando la tabla analizando la información que está contenida en la tabla analizando las secuencias obteniendo conclusiones a partir de la información prediciendo de acuerdo veamos esta última pregunta esta siguiente pregunta Raúl algunos dicen que la A y otros dicen que la C la A y la C la mayoría bueno entonces aquí nosotros podemos abordar esta pregunta descartando analizando una a una vamos a analizar la información de la opción A con base en la información inicial observe que esto es importantísimo es con base en la información inicial y cuál es esa información inicial no le está diciendo al estudiante memorirse no le está diciendo al estudiante grábese la información la información inicial es esta es la que está en el contexto y que nosotros hemos analizado esa es la información inicial entonces con base en esa información vamos a responder esa pregunta entonces dice es válido afirmar ojo con base en la información es válido afirmar estoy planteando una hipótesis es válido afirmar base en esa información o sea estoy prediciendo que el elemento telurio lo ubicamos acá te tiene mayor tamaño atómico que el azufre vamos a ver cómo se incrementa el tamaño atómico en un mismo grupo entonces buscamos la información por ejemplo en este grupo tenemos todos los datos de tamaño atómico que es el radio 1.55 1.9 2.35 me está diciendo que el tamaño atómico aumenta de arriba hacia abajo ¿sí? de arriba hacia abajo es decir que el telurio tiene mayor tamaño atómico que el azufre eso es cierto de acuerdo con la tabla ¿sí? y que el francio entonces vamos a ver dónde está el francio observe entonces el francio no sabemos podemos ojo podemos suponer o podemos inferir que el tamaño atómico del francio es mayor a 2.67 porque va aumentando de arriba hacia abajo entonces puede ser alrededor de 2.67 ¿sí? pero aquí está la información del incremento del tamaño atómico cuando tenemos los elementos en un mismo grupo ¿qué sucede cuando los elementos están en un periodo en un mismo periodo? observe 2.35 1.38 cuando pasamos del grupo 1 en el periodo 1 2 3 4 en el periodo 4 pasamos de esta posición de este elemento a este elemento lo que sucedió fue que se disminuyó el tamaño atómico si revisamos no aparece otro dato acá por lo menos disminuyó de este elemento a este elemento o sea está disminuyendo de izquierda a derecha observe que ese patrón se repite con estos dos elementos y también se repite con estos dos elementos es decir los elementos que están más a la izquierda son los que tienen mayor tamaño atómico es decir podemos afirmar que el francio tiene mayor tamaño atómico que el que el telurio observe aquí tenemos disculpe aquí tenemos se me bloqueó un poquito un poquito de paciencia que aquí se me bloqueó el tamaño atómico de en este periodo de 2.67 pasó a 1.87 y observe siguió disminuyendo eso quiere decir que el francio va a tener mayor tamaño que este elemento y va a tener mayor tamaño que los elementos que están en este grupo que está incluido el telurio o sea que el francio puedo concluir que el francio tiene mayor tamaño atómico que el telurio y me dice que me dice todo lo contrario que el telurio tiene mayor tamaño atómico que el elemento sí pero no que el francio o sea esta la descarto porque no es cierto ahora revisemos la C entonces observe que ahora en la C no nos preguntan sobre el tamaño el tamaño atómico sino que nos preguntan sobre la electronegatividad el telurio tiene mayor electronegatividad que el elemento polonio revisamos donde está el polonio acá entonces están en un mismo grupo los elementos que están electronegatividad por ejemplo este elemento electronegatividad es este número es este observe que la electronegatividad está disminuyendo de arriba hacia abajo eso quiere decir que el telurio tiene mayor electronegatividad mayor electronegatividad que el polonio sí sí y que el francio ahora vamos a ver si el telurio el fran 1.76 electronegatividad del telurio y cuál es la electronegatividad del fran vamos a ver no disculpe 2 la electronegatividad del fran es 2 disculpe si observe que el fran está aquí entonces la electronegatividad del fran es 1.7 miren aquí me lo dice o sea que el telurio tiene mayor electronegatividad que el polonio sí y que el elemento francio sí coincide con las dos afirmaciones ¿de acuerdo? es decir esta opción aparentemente es la correcta pero que se le sugiera al estudiante que haga posteriormente que confirme descartando estas dos si realmente lo son o no lo son incorrectas entonces que el telurio tiene mayor electronegatividad que el elemento francio sí es cierto sí el telurio tiene mayor electronegatividad que el elemento francio ya lo confirmamos por ejemplo el telurio tiene mayor que el polonio y el polonio tiene mayor electronegatividad que el francio el polonio es 2.0 el francio es 1 0.7 0.7 y el polonio 2.0 por tanto y el telurio es mayor que el polonio por tanto tiene mayor electronegatividad que el elemento francio sí y que el elemento azufre entonces que el elemento azufre no porque los que están más arriba en el mismo grupo tienen mayor electronegatividad por tanto esta P la descartamos ahora la D tiene menor tamaño atómico que el hidrógeno bien entonces vamos a revisar cuál es el tamaño atómico del hidrógeno no lo tiene nosotros tenemos que plantear predecir relativamente cuál podría ser el tamaño atómico del hidrógeno haciendo qué tipo de análisis comparando los tamaños atómicos de los elementos del mismo grupo observe que el tamaño atómico se incrementa de arriba hacia abajo entonces quiere decir que este el tamaño atómico del hidrógeno es menor que 1.55 que es el tamaño atómico del litio es menor en términos del radio atómico ahora el telurio a ver el telurio lo podemos comparar si aumenta el telurio el tamaño atómico en un mismo grupo aumenta de arriba hacia abajo es decir el telurio es mayor tiene mayor tamaño que el oxígeno pero veamos qué sucede en el periodo en el periodo va disminuyendo 1.7 aquí podría ser alrededor de 1.7 también el tamaño atómico observe aquí es 1 ah no esta es esta es la electronegatividad disculpe 1.78 no aparece el tamaño atómico acá aquí tampoco pero el tamaño atómico del polonio es 1.76 o sea que el tamaño atómico del telurio es menor que 1.76 pero mayor que 1.55 es mayor que 1.55 muy probablemente que sí entonces es mayor que el mañar es menor el telurio es menor que el tamaño atómico que el hidrógeno falso no y que el polonio que el polonio sí que el que el que el telurio no observe que en últimas el elemento de menor tamaño en la tabla periódica es exactamente el hidrógeno sí bueno ese es el análisis que se le pide al estudiante que realice en la prueba en la prueba de estado pensarán algunos pero me demoro mucho tiempo de eso se trata la práctica previa a la presentación de la prueba es decir nos ejercitemos hagamos la actividad mayor número de veces nos entrenemos para que cuando estemos frente a la prueba tenemos mayores habilidades para poder presentar la prueba es decir para poder administrar mejor la información que nosotros tenemos a disposición para su análisis no sé Ana si haya alguna pregunta ¿cómo aumenta el radio atómico en el periodo? revisemos el radio atómico en el periodo bueno en el primer caso no está la información en el primer periodo no está la información del hidrógeno y no está la información del helio revisemos el segundo periodo observe aquí es 1.55 el litio el boro está la información es 2 o sea aumenta de izquierda a derecha seguimos el flúor 4 confirmemos si en el segundo periodo también aumenta en el tercer periodo está 1.77 no tenemos la información aquí no la tenemos acá no la tenemos acá revisemos otro periodo observe 2.35 1.62 observe que en el primer periodo en el segundo periodo aumenta de izquierda a derecha en el primer en el primer en el segundo periodo pero ya en el cuarto periodo está aumentando según los datos que nos ofrecen acá está aumentando de de está disminuyendo de izquierda a derecha observe no me parece más información 2.48 1.78 no me parece más información 2.67 2.67 1.87 1.76 entonces la disminución desde desde este elemento hasta acá es apenas de casi una unidad ¿de acuerdo? es decir si aquí se repite este patrón de aquí a aquí entonces podría repetirse este patrón de este elemento a este elemento telurio y yo podría plantear la posibilidad de que el tamaño atómico o el radio atómico del telurio sea alrededor de 1. disculpe voy a 1.68 alrededor de 1.68 si queremos datos si queremos números eso quiere decir que es mayor que el del hidrógeno porque el del hidrógeno de acuerdo con la tendencia sería menor que 1.55 si usted se ha percibido que no hay unas tendencias en todos los periodos depende del periodo en que me encuentro o sea por eso cuando uno cuando digamos llevar la información de memoria a veces se convierte en un problema para poder resolver la pregunta porque lo que demanda la prueba de estado es que usted analice el contexto que se le ofrezca que se le ofrece independientemente de que algunos de estos datos puedan ser imprecisos no importa ¿de acuerdo? no sé si es claro dio mayor claridad esa última lectura bien no sé Ana Juliana ¿qué dice? sí profe gracias bueno disculpe ahora veamos a ver una pregunta aquí de este tipo esta entonces vamos a analizar el contexto por favor de una vez les pido que escriban la configuración más probable para este IONMAS2 una propuesta de configuración listo Raúl acá dentro de los comentarios de los estudiantes hay uno que quiero que aclare sí y es que escriben que Z es igual a 17 entonces para hacerles claridad sobre Z ¿qué significa? ah sí y el otro perdió y terminan en 3P5 dicen que perdió 2 entonces esas son las respuestas que se han presentado bueno si alguien bueno vamos a recordar lo que nos explicó la profesora Ana y es es número Z vamos a recordar acá este vamos a suponer que este es el átomo y es esférico y en el centro se encuentra el núcleo el número Z es el número de protones Z es número de protones y los protones están en el núcleo ¿sí? alrededor de los protones ¿qué también está en el núcleo? el número los neutrones aquí N es el número de neutrones ¿cuál es la otra partícula que a nuestro nivel estudiamos en la química? en los electrones número de electrones se representa con la letra E número de electrones entonces en un átomo neutro Z es el número de protones son cargas positivas cargas positivas E es el número de electrones son cargas negativas y los neutrones no tienen carga tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo y es lo que corresponde el número másico número másico es porque son las partículas que más le confieren masa al átomo en comparación con el electrones que es bastante más liviano que el protón y que el neutrón lo que le da la identidad como decir la identidad el documento de identidad a cada una de estas especies es el número de protones Z entonces en este caso si tenemos observe que aquí nos están hablando un ion es una especie química especie química que ha ganado ha ganado o perdido electrones no se ganan ni se pierden protones cuando sucede eso se pierde la identidad y deja de llamarse el elemento como se llamaba para adquirir otro nombre es decir ya es otro elemento diferente cuando se ganan o se pierden protones pero no sucede con los electrones los electrones vamos a tener la idea que los electrones están alrededor del núcleo ahí en algún lugar alrededor del núcleo y este es el núcleo en donde están los protones y los electrones bien entonces ¿qué es lo que se gana y se pierde en el estudio de la química? solo los electrones y por lo tanto tienen carga ¿por qué? porque el electrón tiene carga negativa es decir si hay una especie que gana un electrón quiere decir que queda cargado negativamente porque ha ganado un electrón y si hay una especie que pierde un electrón quiere decir que queda cargado positivamente porque ha perdido un electrón y la pregunta es ¿y por qué queda cargado positivamente? bueno porque el número de protones en las especies neutras dice en las especies neutras el número de protones número Z número de protones es igual al número de electrones eso está perreada ¿sí? bien entonces la configuración para un átomo neutro P es Z aquí de una vez si tienes 19 ojo 19 no es 17 como de pronto escribieron allá si tiene 19 protones los protones están en el núcleo aquí en este átomo están en el núcleo no se van a perder ni se van a ganar van a quedar con los mismos con los mismos protones estamos hablando de los protones disculpen el número de protones no va a perder ni va a ganar lo que va a perder o ganar son los electrones entonces el número Z sigue siendo el mismo Z igual 19 ¿y qué es la configuración electrónica? pues es una forma de organizar los electrones alrededor del núcleo y en este caso Z los electrones se cuentan acá como ya nos lo explicó la profesora Ana estos son los electrones entonces si nosotros queremos saber cuántos electrones tiene ese átomo simplemente sumamos los superíndecis que están vinculados y representados en la diapositiva es decir sumaría 2 4 y 6 10 12 18 19 observe que coincide con el número de protones por eso es una especie neutra entonces de acuerdo con esto observe la configuración electrónica más probable para un ion P más 2 es decir que perdió dos electrones P más 2 quiere decir que ha perdido dos electrones si perdió dos electrones queda cargado P más 2 ojo y disculpe y si perdió dos electrones quiere decir que la configuración electrónica de esta especie es idéntica a su especie neutra menos los dos electrones que ha perdido es decir te volveríamos a escribir la configuración electrónica 1S2 2S2 2P6 3S2 3P ojo tengo si le quito un electrón y tengo que quitar el otro electrón del siguiente subnivel entonces quedaría 3P aquí disculpe aquí coloqué P3 quedaría 3P5 disculpe quedaría 3P5 contamos el número total de electrones de esta configuración sería 2 4 10 es 12 17 tiene 17 electrones es correcto antes tenía 19 perdió 2 quedó con 17 esta sería la configuración electrónica de P2 más y revisemos las respuestas entonces sería esta ¿de acuerdo? la C 2 4 10 12 17 electrones ha perdido 2 es consistente las otras pues las descartamos porque aquí solo ha perdido 1 y aquí ni siquiera ha perdido sino ha ganado 1 y en esta ha ganado 2 electrones uno acá y otro acá entonces bueno no sé si haya alguna pregunta relacionada con si la escuchamos entonces cuando a uno le digan que aparece por ejemplo P2 más significa que perdió 2 no si cuando aparezca el más perdió pero cuando aparezca el menos es que gana ganó de acuerdo así es así es Raúl si quieres recuérdeme los aniones y los cationes si por ejemplo vamos a buscar vamos a a ver el átomo sodio cuyo número atómico es 11 eso quiere decir en la tabla periódica que tiene 11 electrones en su último nivel de energía entonces 1 S disculpe 11 electrones no que tiene 11 electrones en total 1 S2 2 S2 2 P 6 después sigue 3 S1 ustedes tienen que grabarse esto de memoria no muy probablemente si el IFES le pide que haga una configuración electrónica dos opciones le da estas opciones o la otra le da el triángulo de Pascal que fue la que presentó Ana previo a esta presentación que nos enseñó Ana entonces ¿cuántos electrones tiene? 2 4 el sodio 10 y 1 11 electrones aquí están los 11 electrones entonces este átomo tiende a perder este electrón es una especie neutra observe que no le coloco nada acá es una especie neutra no le coloco nada aquí arriba ahora vamos a suponer que pierde un electrón y que perdió este electrón eso quiere decir que este electrón lo vamos a retirar 1 S 2 2 S 2 2 P disculpe 2 P 6 alguien podría escribir 3 S 0 sí pero no es necesario ¿qué pasó? se retiró un electrón ¿cómo se escribiría esa especie? no es necesario escribir esto se entiende ¿cómo se escribiría esta especie? pues sigue siendo el sodio con 11 protones pero ahora perdió un electrón o sea queda con una carga más 1 ¿por qué con una carga más 1? porque observe aquí tiene 11 electrones 11 11 11 electrones 11 electrones ¿y cuántos protones tiene? 11 aquí están entonces 11 electrones menos 11 cargas positivas que son los protones la carga neta sería 0 pero en este caso se tiene 11 10 electrones 10 electrones ¿sí? que están carga negativa los electrones son carga negativa lo podemos representar así más correctamente menos 11 electrones porque es carga negativa más 11 protones que son carga positiva carga neta igual 0 y aquí son menos 10 electrones porque los electrones están cargados negativamente más ¿cuántos protones? 11 protones ¿dónde están los protones? acá recuerde que los protones no se pierden ni se ganan en las reacciones químicas solo en las reacciones nucleares y cuando pierde o gana protones una especie pierde su identidad es decir ya no se va a llamar sodio sino se va a llamar el siguiente creo que es magnesio o el anterior creo que es el neón entonces aquí sería más 10 protones que son cargas cargas positivas 11 protones ¿qué quiere decir? menos 10 cargas negativas más 11 cargas negativas queda cargado con más un protón por eso lo colocamos aquí más 1 a esto se le denomina cationes y cuando tiene cargas negativas cationes vamos a colocarlo aquí cationes y cuando tiene cargas negativas se le denomina vamos a colocarlo aquí es el ejemplo aniones aniones y en conjunto se les dice iones por ejemplo el caso de vamos a ver el flúor flúor tiene número atómico 9 configuración electrónica sería 1 S 2 2 S 2 2 P 5 observe que tiene 2 4 9 electrones en total esta especie tiende a ganar tiende a ganar más un electrón un electrón si gana un electrón queda cargado positivamente negativamente disculpe y si gana un electrón la configuración electrónica de esa nueva especie sería 1 S 2 2 S 2 2 P ojo tiene 5 más 1 6 porque gana un electrón 6 electrones queda esa 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 configuración electrónica de ese flúor y este flúor sigue teniendo los nuevos los mismos 9 protones pero ahora tiene una carga negativa adicional por tanto le podemos colocar nosotros el signo menos aquí menos o menos 1 o con solo símbolo queda cargado negativamente esto quiere decir que tiene un electrón adicional un electrón de más este símbolo un electrón adicional ¿cuántos tiene normalmente? 9 cuando es neutro 2 4 y 5 9 cuando gana un electrón ¿cuántos quedan? con 10 2 4 y 6 10 entonces aquí está el 9 flúor y aquí represento lo represento como un anión con un electrón adicional tenía 9 ahora tiene 10 ¿de acuerdo? bien bueno entonces vamos a hacer esta bueno hay que decir que esta pregunta tiene un nivel de dificultad está mucho mayor entonces el elemento X representa se presenta en su último nivel de energía la configuración electrónica entonces ¿cuál es el último nivel de energía? el último nivel de energía en esta configuración es el 3 o sea si le preguntan ¿cuál es el último nivel de energía para esa configuración? es el 3 N igual a 3 ¿de acuerdo? tiene los subniveles S y P o sea tiene el nivel 3 con su nivel S que es este y el nivel 3 con su nivel P entonces en el último nivel de energía ¿cuántos electrones tiene? 7 ¿sí? discúlpeme 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 tiene bueno tiene disculpe es probable es probable que este elemento no no me va a dejar espérenme un momento discúlpeme 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 que estoy aquí está sonando esto de una manera bien es probable ojo es probable eso es muy suele suceder mucho en cada una de las preguntas que este que este que este elemento es probable discúlpeme discúlpeme lo siento es probable que este elemento forme un compuesto ionic entonces aquí está un concepto que de alguna manera hay que aclarar compuesto ionico es un compuesto que que está porque es un ion es decir que tiene una carga neta diferente de cero como los como los casos anteriores en el caso del sodio acá abajo es aquí es una es una un compuesto bueno aquí es una especie ionica cuando hablamos de un compuesto ionico estamos hablando de compuestos que tienen más de dos elementos aquí en este caso es una especie ionica entonces cuando estamos pasamos a la siguiente hablamos de un compuesto ionico con un elemento cuya configuración electrónica en su último nivel de energía sea entonces aquí hay que aclarar el concepto de regla del octeto entonces todos los elementos el octeto la regla del octeto que se conoce y eso es necesario entonces todas las especies los átomos tienden tienden a tener ocho electrones en su último nivel de energía y adoptar la configuración electrónica de un gas noble es una regla que se que se comprueba experimentalmente esa tendencia esa tendencia en este caso tenemos esta especie X que tiene siete electrones en su último nivel de energía siete electrones eso quiere decir que para ganar estabilidad esta especie tiende a ganar un electrón y así tener ocho electrones en su último nivel de energía como el gas noble más cercano cinco y dos siete si ganase uno quedaría con ocho entonces él se podría encontrar con otra especie que en lugar de ganar tendiera a perder electrones cuál es esa otra especie una especie que tendiera a perder o a ceder un electrón la lógica es que si uno gana el otro pierde digamos por eso esta pregunta es de profundización del año 2010 y requiere de un poco más de comprensión de algunos conceptos no obstante yo la presenté aquí también para aclarar que no es típico esta forma de preguntar en las pruebas más recientes entonces dice es probable que este elemento forme un compuesto iónico con un elemento cuya configuración electrónica en su último nivel de energía sea yo así sin seguir pensaría que un elemento que tenga un electrón en su último nivel de energía ya que este tiene siete si el otro tiene uno fácilmente se lo puede ceder a este y queda con ocho veamos a ver las opciones entonces podría ser en este caso no aparece esa opción que yo imaginé porque en su último nivel de energía en este elemento es el tres el último nivel de energía en este elemento es el tres el último nivel de energía en este elemento es el tres y aquí también es el tres o sea todos tienen un su último nivel de energía el tercero en el caso de la opción A tiene dos electrones en su último nivel de energía dos en el caso de la opción B tiene cuatro electrones cuatro electrones en el caso de la opción C tiene cinco electrones y en el caso de la opción D tiene seis electrones 6 electrones entonces, ¿qué es más fácil? uno se pregunta que para completar la regla del octeto por ejemplo, la opción D tiene 6 electrones para completar la regla del octeto es decir, para que tenga 8 electrones en su último nivel de energía tendría que ganar 2 electrones en este caso, segundo caso para que cumpla con la regla del octeto tendría que ganar 3 electrones y en este caso podría ser ganar 4 electrones para que cumpla la regla del octeto 4 electrones digamos que este es más fácil ganar electrones en el caso de la opción D, ganar electrones en el caso de la opción C también podría pensarse que es más fácil ganar electrones también en el caso de la opción B podría pensarse uno bueno, podría ganar sería tan fácil ganar como perder como perder es decir, si pierde estos 4 electrones ojo, en este caso si pierde estos 4 electrones queda con la configuración electrónica del gas noble y queda estable ¿sí? si pierde estos 4 electrones que están en el nivel 3 y en el caso de la opción A tiene 2 electrones para que quede con 8 electrones en su último nivel de energía tendría que ganar 6 es bastante complicado ganar 6 electrones por tanto, lo más probable es que él pierda estos 2 electrones y si pierde estos 2 electrones que están aquí esa especie queda con la configuración electrónica del gas noble más cercano que en este caso es el neón el neón ¿de acuerdo? disculpe aquí el neón y si queda con la configuración electrónica del neón gana estabilidad es decir esta especie tiende tiende a perder estos 2 electrones y esta especie la que tenemos arriba tiende a ganar un electrón entonces digamos que esta especie la especie A la opción A tiende a perder 2 electrones mientras que esta tiende a ganar tiende a ganar un electrón entonces digamos que hay una mayor afinidad entre entre comillas por favor no es la palabra correcta deseo de perder o más bien la tendencia de perder electrones en este caso y la tendencia de ganar electrones en este caso porque los demás tienden a ganar electrones las 3 más 3 opciones entonces en este caso la opción más racional más cercana a una respuesta correcta sería la A digamos que ese es el análisis si de pronto la claridad es que los enlaces iónicos generalmente se establecen entre los grupos de perdón entre los elementos del grupo 7A los halógenos con los del 1A y 2A entonces es ¿por qué? porque la diferencia de electronegatividad entre ellos es muy grande entonces por ese lado podemos ver que teniendo en cuenta la configuración electrónica de los grupos 1 y 2 alcalinos y alcalinotérreos es más fácil que establezcan enlaces iónicos con los halógenos los elementos del grupo 6 lo que pasa es que esa pregunta es de un nivel 4 ¿no? un nivel donde usted el estudiante tiene que tener claros todos los conceptos para poder resolverlo para despedirnos por esta en esta ocasión no queda otra que agradecerle su presencia nos alegra que estén acá que participen y pues bueno a todos nos anima tener una educación de calidad y que sea gratuita para toda la ciudadanía muchísimas gracias cualquier inquietud entonces nos pueden escribir para que nos haga llegar sus inquietudes y en la medida en que la podemos resolver con muchísimo gusto gracias por su participación en este espacio de formación perfectísimo gracias al profe Raúl a la profe Ana recuerden que en las redes sociales ustedes van a poder ahí mismo hacer preguntas entonces pues recuerden que como decía también el profe Raúl esto es de práctica es que ustedes traten de resolver la mayor cantidad de ejercicios posible para que al final pues estas cosas ya se les hagan un poquito familiares y no pareciera al principio como tan complicada si ustedes puedan resolverlo con mayor facilidad y rapidez porque ese examen también es de mucha agilidad recuerden que esto es una iniciativa del pueblo y para el pueblo y pues que al final lo que nos mueve a todos es las ganas de la educación gratuita y de calidad que sabemos que ese va a ser el motor del cambio de Colombia les mandamos un abrazo y cuídense mucho de la educación de la educación de la educación de la educación Gracias.